Aplausos 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 Entrega mi amor, ajá Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, ajá Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inundé de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar Llorar, llorar Llorar, llorar